3, 2, 1 ¡Calle 7! Y de esta manera inicia la primera competencia del último día del año en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Gracias por acompañarnos durante este año de competencia de verdad. Vamos a ver qué equipo cierra con broche de oro este último viernes de competencia. Brian por parte del equipo amarillo. Moya por parte del equipo rojo. Saca ventaja el competidor del equipo amarillo, el Nio de Chilibre. Da la campanada y con ella la oportunidad para la mamacita Marlene. Aprovechando la ventaja del equipo amarillo, mientras que Moya ha tenido ciertas dificultades en el arranque. Vamos a ver cómo termina este primer enfrentamiento. Dos días de barridas por parte del equipo rojo. Vamos a ver qué ocurre para la tarde de hoy. Aquí está llegando Moya, pero ya Marlene muy rápida con el pañuelo. Avanza entonces, pero Moya todavía no ha dado la campanada. La oportunidad ahora la va a tener Ross. Pero el equipo amarillo ha sacado una vuelta entera de ventaja. Y acá la situación va a estar complicada, a menos que en el equipo amarillo haya un derrumbe de la torre de cubos. Y eso lo puede aprovechar el equipo escarlata para acercarse. Pero mientras tanto, el equipo amarillo sigue adelante en lo que va de esta primera competencia. Adrián, el vaquero del oeste, recordemos que sigue en el campo de batalla, reemplazando a Kevin, quien se mantiene todavía fuera de competencia por el tema de su lesión. Y está en reemplazo el vaquero del oeste, avanzando por parte del equipo amarillo, que se mantiene todavía adelante en la competencia, que lleva un minuto con 47 segundos. Tres campanadas para el equipo amarillo, dos para el equipo rojo. Y la situación está bastante complicada. Y atención, que no te falte la champaña para brindar este fin de año. Ordenala usando el servicio, lo que quieras, de ASAP. Isaac, el minino, alias el tigre, avanzando por parte del equipo rojo. ¿Por qué se ríe, Cocolín? Porque cómo tú pasas de tigre a minino, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en la vida, son situaciones de la vida real. Si no se lo hubiese ganado, no le dijéramos ahora al minino. Marco, los Pokémon evolucionan, ellos no bajan. Bueno, pero qué tipo de Pokémon es este, hay que darle chance. Como él bien decía, tienen que sacarlo del congelador, tienen que competir más a ver si se gana nuevamente el puesto del tigre. Bueno, Marco, hoy creo que va a ser el día que va a las tres competencias. Entonces, esperemos a sí mismo, Domínguez. Así que que se ponga la pila. Bueno, que se ponga la pila. Lo cierto es que Mónica Lía ahora está avanzando por parte del equipo rojo, metiendo la velocidad para tratar de acercar a los suyos. Mientras que el bailarín, el que está haciendo la sensación entre las chicas del campo de batalla. Mi apoderado, según Marlene. ¿Cómo es que le dice usted? Porque no es... Mi pupilo. Su pupilo. Lo dice con cariño. El pupilo lo está viendo crecer, ya es alto, pero lo está viendo crecer como competidor y como bailarín en el campo de batalla. Alfredo también es su pupilo porque está aprendiéndose las coreografías. Muy bien. Sí, la verdad yo pensaba que me iba a costar mucho más hacer que Adrián dominara la escena, pero se tomó la escena para él. Pero, ok, le tengo una pregunta. ¿Cómo usted le enseñó la coreografía? ¿Se la mandó? ¿Le mandó el video para que estudiara como tarea o se la aprendió acá? Yo les enseñé la coreografía a todos aquí presencial. Yo lo que les estaba mandando al día de ayer era el mix, la música. Que en vez de mandársela al Adrián, el galán, se la mandé al Adrián, el dinosaurio. Eso fue lo que pasó. Fue confusión mi nombre. Pero de verdad que el señor Adrián se ha tomado la tarima, se apoderó del espacio. Pero, y una cosa, ¿y por qué no pusieron a bailar al dinosaurio también? Ah, porque no sabíamos que venía. No estaba en la pauta. No estaba en la pauta. ¡Ah, ok! Vaya, vaya. Pero mire que salió bien la cosa porque el muchacho lo dio todo. No, lo dio todo y se robó la escena. O sea, él terminó la coreografía, hizo la pose y se lanzó para el centro y dije, soy yo, papá. Porque independientemente de que tú tengas movimientos, no voy a decir, es mejor que parezca un moliqueto, pero con actitud. Si tú te la crees, eso es lo que funciona. Actitud es lo que le sobra al señor Adrián. Por acá nos metemos nuevamente en competencia. Al equipo amarillo se le cae la torre. Y tienen que volver a armarla para poder continuar. Esto hace que la competencia se cierre un poco. En manos de la señorita Zori, que viene de regreso hacia la campana, visitándonos nuevamente por el campo de batalla. Toca la campana y sale. ¡Uy! El competidor Moya. El de la cabellera loca. El del cabello divertido. El señor Moya. Rontándolo todo en la coreografía. Le metió toda la energía que pudo. Él dijo, ¿sabes qué, Adrián? No me voy a dejar opacar. Así que voy a soltarme el cabello. Y me solté. Ya te doy la idea. Sigue por acá el señor Moya. Toma el pañuelo. Para hacer el zigzag y viene de regreso hacia la campana. Todavía la ventaja se mantiene para el equipo amarillo porque tienen siete campanadas. Y Moya va en camino hacia la misma para dar la séptima también. En teoría es un empate a nivel de campanadas. Pero el equipo amarillo tiene prácticamente media vuelta de distancia. Porque ya la señorita Marlene está tomando pañuelo cuando Rosemary está saliendo de la campana. Prueba de precisión. En cualquier momento podría cambiar. Esto está para cualquiera media vuelta. En esta prueba no significa nada porque en el momento que una de esas dos torres caiga. Tremendo lío para cualquiera de ambos equipos. Rosemary haciendo una pasada efectiva. Y quien está por el carril amarillo, la fiebre amarilla, el señor Adrián. Reemplazando también al señor Kevin que lo vamos a tener el martes por acá en competencia. ¡Uy, uy, uy! Se le cae la torre al equipo rojo. Los jueces complican más la cosa. Cocolin se molesta. ¡No te estoy acá! ¡No te estoy acá! ¡No te estoy acá! ¡No te estoy acá! Competidores, la ventaja no se amplía. Se mantiene prácticamente igual. Media vuelta de distancia entre equipo. Toma pañuelo el señor Tigre. ¡El menino! Y por allá el señor Tigre toca la campana. Sale Eddie Kellis. Viene de regreso el señor Isaac para tocar la campana. Se mantiene la distancia como estaba anteriormente. Monica Lee se prepara en campana. Vamos a ver si aprieta y se arriesga para tratar de emparejar esta competencia. O si se va para lo seguro a tratar de mantenerlo tal y como está. ¡Oh, yeah! Se le cae nuevamente la torre al equipo rojo. ¡Dios mío! Esto le complica aún más las cosas a la furia de Escalata. Se calienta el campo de batalla. El equipo rojo empieza a entrar en tensión. Aunque vienen de dos días de barrer. El día de hoy no está iniciando para ellos con buen pie. Se le ha caído en varias oportunidades la torre. Pero la prueba aún no termina. La ventaja no es significativa. Eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar en el campo de batalla. Daniel, en este momento la prueba la está dominando el equipo amarillo. Pero sabemos que es una prueba de precisión que puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué opina de lo que está pasando en el campo de batalla en este momento? Mucha polémica a la hora de dar la campanada. El equipo de Escalata ha estado muy cerca de recortar. Y han recortado en las pasadas. Pero el problema de los de Escalata ha estado cuando llegan a dar la campanada. Ahí hay una pequeña discordia. Vamos a hablar con el capitán del equipo. ¿Qué pasa cuando la torre se cae en la campana? ¿Por qué hay tanta molestia? Ok, la molestia empieza desde que se le cae en la torre al equipo amarillo. Por ende, si yo tengo campana, mi torre debe quedar de pie. La torre se le ha caído a varios competidores. Y la regla, el competidor que sigue. Eso nunca se ha visto, Daniel. Eso nunca se ha visto. Entonces, la confusión ahora del equipo rojo es que si a uno se le cae la torre, no sabe si uno arreglarla o la tiene que arreglar el otro equipo. Solamente esa es la confusión. Ah, bueno, pero había mucha discordia ahí entre ustedes mismos. Yo peleando con el equipo amarillo porque se meten, empieza a molestar a Zori. O sea, me explico. Vergüenza. ¿Sabes qué es lo por recaso? Que ellos molestan acá y nadie les dice nada. Ay, nadie les dice nada. Tú dijiste con el capitán del equipo rojo, no con la capitana. Pero la capitana tiene derecho a la réplica, puede hablar. Nadie les dice nada. O sea, aquí todo el mundo se grita. Ya, aguante lo suyo ahora. Este caso me quedaba mal. Bueno, ahí está. Polémicas van, polémicas vienen. En este último día de competencia del año 2023. Último día. Nos vemos en el 2024. Usted disfrúteselo. Este programa y un abrazo grande a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año. Que ha sido el año donde regresó Calle 7 después de la pandemia. Un programa que fue muy querido y es muy amado por cada uno de ustedes. Que por un momento pensamos que no iba a volver al aire. Pero regresamos con todo. Y de verdad, gracias por todo el amor y cariño que ustedes nos han dado. Acá está. El equipo amarillo vuelve a ampliar la ventaja. Una vuelta completa. Ahora es lo que mantiene de diferencia el equipo amarillo. Tiene que apretar el equipo escarlata si quiere rescatar esta prueba que se le ha tornado bastante difícil. Se le ha vuelto un dolor de cabeza. Una prueba de precisión en la cual los amarillos lo han seguido dominar. Viene por acá. Hay que pasar la línea. Da la campanada. Moya. Pero todavía sigue la vuelta completa. Acá está Adrián. El vaquero del oeste. En duda alguna, tener a Adrián acá siempre es sorprendente. Ver cómo una persona, después de estar tanto fuera del campo de batalla, puede tratar de acumplarse lo más rápido posible. Y siempre con una buena actitud a la hora de trabajar. Inyecta también por ahí una energía totalmente diferente. En el equipo amarillo una energía competitiva que tal vez no la tiene. La tiene por ahí el propio Brian. Y se une por ahí con el vaquero. ¿Será que vemos en el 2024 al vaquero del oeste ya formando parte oficial del elenco de Calle 7 Panamá? Buena pregunta. Lo cierto es que por acá la capitana, Eddie Kelly, que cierra, lo mencionaba ella. Cierra el año 2023 con un título a su favor dentro de Calle 7 Panamá. La tricampeona del campo de batalla y por acá está Isaac tratando de recortar una prueba que como lo mencionaba hace un momento, se le ha vuelto complicadísima al equipo Escarlata después de venir seis pruebas al hilo ganándola. La séptima ha sido la prueba que se le ha complicado al equipo Escarlata. Escarlata, avanzando el tigre, avanzando también por acá el señor Adrián por parte del equipo amarillo. Una persona que lo mencionó ayer también, conocida para ustedes en casa y también para el mundo de Calle 7. Y acá está, está acoplado las caras de seriedad de Monika. No le gusta lo que está pasando bajo la campana, no le está gustando mucho lo que está pasando bajo la campana Monika. Y la presión que monta el equipo amarillo, ya el señor modelo está frustrado. Están tratando de sacar de las casillas al equipo Escarlata, pero hasta el momento los entrenamientos que han realizado los Escarlata, entrenamientos mentales para soportar toda la presión de niño. Mira niño, mira niño, mira niño. Mira niño, mira niño, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 ahí está. Ahí está niño, dice, ey, 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 ey. Parece un juez más. Y la cara de Monika Lee, no le gusta para nada a Monika. Dice ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, continúa la competencia por acá. Es el elfo, el que sale por parte de los Escarlata, podrá hacer algo milagroso el equipo Escarlata. Y ahí está el Brian. O tal vez no odiado, porque es una palabra fuerte, odiado. Pero no querido por nadie de la fanática de Escarlata, pero amado por los amarillos, sin duda alguna. Ahí está Brian avanzando con Zori. ¿Cuál es la frase célebre DJ que nos dejó Zori en el campo de batalla? Con vergüenza. Ahí está la frase icónica de Zori. Zori porque cuando Zori se despidió, ella se despidió con esta frase, Marco. Ya se quedó con esa frase, no hay nada que hacer. Aquí agarra el pañuelo Zori avanzando entonces por parte del equipo rojo que trata de acercarse al equipo amarillo. Cuando, señoras y señores, está complicado porque estamos entrando en el último minuto de la competencia. Acá prácticamente nada que hacer. El equipo amarillo ha dominado la competencia a placer esta primera del día. Los 100 puntos están prácticamente de su lado. Y quiero mandarle un saludo a Ismael Moreno y su familia. Hasta Sábana Grande de PC, que siempre está pendiente de Calle 7 Panamá. Acá el equipo rojo sabe que tiene que cumplir con el compromiso, pero es poco lo que se pueda realizar en 30 segundos. Adrián avanzando para quizás sumar una campanada adicional. Pero no, cae la torre, igual no importa. Hay muy poco que hacer para reversar lo que estamos viviendo con esta primera competencia de la tarde. Es más, le quitan por acá el cubo, la torre, viene que me dice yo, me íbamos a pasear. Y bueno, de esta manera. Victoria y los primeros 100 puntos del día se van para el equipo amarillo.